Ha llegado la primavera y con ella los lanzamientos que nos esperan en abril. ¿Tendremos florecitas y pajaritos cantando? ¿Quizás alguna historia de amor adolescente? Mirad este vídeo que os he preparado con los mejores juegos que esperamos en abril de este 2021 y luego me contáis eso del amor y los pajaritos. Pero antes recordaros que no me viene mal vuestros me gusta y si os hacéis suscriptores os prometo no fallaros y lanzar vídeos asiduamente. Sin más, vamos a ello, oye. El primer juego que tenemos en la lista es Outriders, que sale el mismo día 1. Además ya han confirmado que lo tendremos en el Game Pass. Eso sí, será en consolas, tanto las nuevas series como la One. Y también lo tendremos en Android, gracias a X-Cloud. Se queda fuera de momento el PC en este servicio, pero esperemos que no sea por mucho tiempo. Ya pudimos disfrutar de la demo desde finales de febrero y aunque con algunas sombras, sí que vimos un juego con muchas luces. Y por Canfly eran conocidos sobre todo por esos juegos de la pasada generación, como son Balestrón, Painkiller y el estupendo y a veces infravalorado Geeks of War Jazzmen. Ahora, esta desarrolladora, acompañados de la flamante Square Enix, nos ofrecen un shooter con toques de RPG con muy buena pinta. Este juego nos puede recordar un poco a Geeks of War y también nos recuerda a juegos como Destiny. Podremos elegir diferentes clases, lo podremos jugar en solitario y también tendrá un modo cooperativo para tres jugadores, en línea en el que estos jugadores podrán unirse a la partida en cualquier momento. El juego saldrá al día 1 en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia y PC. El juego saldrá al día 1 en PS5, PS4, Xbox One, Google Stadia y PC. Tendremos plataformas y puzles dentro de un mundo oscuro y frenético, pero que resulta muy divertido de ver, imagínate jugar. Nos llegará el día 6 para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. Lost Wars Beyond Pages En esta aventura nos embarcaremos en un viaje dentro del fantástico mundo de historia. Nuestro personaje es una niña llamada Isi. Esta niña utiliza las palabras para hacer frente a sus traumas. En el juego tendremos puzles y plataformas y se ve muy bonito. Además su fuerte es el lado narrativo. Ya tuvimos el juego en Google Stadia el año pasado y ha tenido varios premios. Este mes lo tendremos el día 6 en Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. El siguiente juego es Pray for the Gods. Este es un juego que esperábamos para el pasado marzo, pero han confirmado que llegará este mes. Ya sabéis que es un juego muy al estilo Shadow of the Colossus. Yo os comenté algunas cosillas en uno de mis vídeos titulado Mis juegos más esperados de marzo 2021. Ahora lo que me queda por decir es que se supone que llega a mediados o finales de este mes. Espero que esta vez no nos fallen. Lo disfrutaremos todos en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC. Nier Replicant Nier Replicant es una nueva versión de ese juego que tuvimos en el 2010. Aquí en Europa como en América lo conocimos como Nier y en Japón lo lanzaron como Nier Replicant, haciendo algunos pequeños cambios. Esta es la versión que nos llega ahora remasterizada a cargo como no de Square Enix. Y disfrutaremos de rol y acción dentro de un mundo fantástico y ciencia ficción. El objetivo de nuestro protagonista en el juego será encontrar una cura para salvar a su hermana de una terrible enfermedad. Varios personajes se unirán en este cometido y algo me dice que con su ayuda podremos conseguirlo. Lo podremos jugar en PS4, Xbox One y PC. Otro juego que nos espera este próximo mes de abril es Insurmount Tidal. Esto viene a significar en español insuperable y aquí tendremos como protagonista a un alpinista que tendrá que escalar enormes montañas con numerosos obstáculos y tendremos que tomar las mejores decisiones para sobrevivir. Estamos frente a un juego en el que tendremos estrategia y supervivencia dentro del estilo mazmorras. Podremos elegir entre tres personajes con sus diferentes habilidades y a medida que vayamos jugando, nuestro personaje se irá haciendo más fuerte y hábil. Habrá peligrosos animales, cuevas por explorar y alguna criatura un tanto siniestra. El 29 de abril saldrá en PC. Más adelante llegará a consolas, pero no hay fecha concreta. Returnal es el flamante nuevo exclusivo para la nueva consola PS5. Esta ambiciosa obra del estudio Housemarque Games impresiona por sus gráficos realistas y su entorno de ciencia ficción. Aquí, la protagonista del juego se estrella en un planeta del cual no puede escapar, ya que cada vez que muramos siempre volvemos a despertar viviendo ese accidente. Y el planeta, además, siempre cambia. Jugaremos en tercera persona, aunque habrá momentos en los que pasaremos a primera persona. Viviremos un juego de mucha acción y con un peso importante en la narrativa. Ahora el problema será encontrar una consola PS5 para poder jugarlo. Para los afortunados que ya tengan esta consola, pues que sepan que llegará el día 30 de abril. Para terminar esta lista de juegos esperados en el mes de abril de este 2021, os quiero recordar el lanzamiento para PC del juego exclusivo de PlayStation, Days Gone. Esta versión que nos vamos a encontrar no parece que pidan demasiados recursos a nuestras máquinas y con suerte lo tendremos mejor optimizado que el Horizon Zero Dawn, con el que tuvimos bastantes problemas de optimización hasta que los arreglaron a base de parches. Con esta versión podremos disfrutar del título en 4K y ya nos han confirmado que llegará con soporte para monitores ultra panorámicos. Todo esto es una buena noticia para todos aquellos que no hayan podido disfrutar del juego el no tener una consola PlayStation y os puedo asegurar que es un título que merece la pena. Hasta aquí mi selección de juegos que esperamos en abril. Saldrán algunos más. Si queréis añadir algún título, pues lo podéis poner en la caja de comentarios. No os olvidéis que me viene bien vuestros me gusta y si no lo habéis hecho ya, que le deis al botoncito de suscribir. Es fácil y a mí me dará fuerzas para seguir con este canal que tanto me divierte y que espero seguir disfrutando con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!